Chirpan En mi viejo San Juan cuantos sueños torqué en mis noches de infancia mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma una tarde me fui hacia extraña nación pues lo quiso el destino pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan adiós 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 por ingeniería todos mi casa de mi amor adiós 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 Te voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.